Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. Feria Asiesto Naya 2018 presenta Este sábado 22 de diciembre a la fábrica del reparo Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. Rancho El Aguaje contra la cuadrilla de jinetes Los cachorros talentosos del Junior de Colima Toca Banda Brisa Azul Preventa especial, los primeros 500 boletos a solo 120 pesitos Preventa normal a 150 Y en taquilla un poco más Sábado 22 de diciembre a las 6 de la tarde Rancho El Aguaje en Tonaya